Solo, una mujer, mujer, mujer DJ, DJ, DJ Y aquí está cada queña baile la cumbia de Venezuela Y aquí está cada queña baile la cumbia de Venezuela La que la baila con ganas mueve los hombros y la cadera La que la baila con ganas mueve los hombros y la cadera Manejando discos musicales No sé qué dulzura tengo para toditas las maracuchas Si por la calle yo vengo me llaman que le toque la cumbia Si por la calle yo vengo me llaman que le toque la cumbia DJ, DJ Siempre invitado, jamás igualado Jamás igualado Jamás igualado